Para el día primero de agosto, llamado el Día del Peregrino, tendremos la celebración de la Eucaristía con la tradicional vestición de la imagen de la Virgen a las 9 y 30 de la mañana en el templete como tradicionalmente se hace. Este año, la diócesis encargada de preparar los distintos modelos para vestir la sagrada imagen será la diócesis de San Isidro de El General. Esto debido a los 400 años de la canonización de San Isidro Labrador y la convocatoria a un año jubilar para profundizar sobre su ejemplo de vida. La misa de ese día será presidida por Monseñor Juan Miguel Castro, obispo de esta diócesis. De esta manera, el presbítero Miguel Adrián Rivera, rector del Santuario de la Virgen de Los Ángeles en Cartago, dio a conocer que este primero de agosto, la Eucaristía de Vestimenta de la Negrita estará a cargo de la diócesis de San Isidro de El General. La misa será presidida por Monseñor Juan Miguel Castro. Desde el día 23 y hasta el día 31 de julio, estaremos celebrando la novena en honor a la Negrita, teniendo como centro de cada día la visita de cada una de las diócesis de nuestro país, representadas en sus obispos y laicos. Tendremos además, en cada uno de esos días de la novena, un horario extenso de celebraciones litúrgicas para que los fieles puedan elegir. Otros grupos, movimientos y parroquias también van a peregrinar durante esos días de novena en diferentes horarios. Del miércoles 26 al viernes 29 de julio, celebraremos un congreso teológico pastoral a cargo de Monseñor Luis Marín de San Martín, obispo español, subsecretario de la Comisión del Sínodo de la Santa Sede. Con él se abordará una temática en torno a la maternidad espiritual de María, la sinodalidad y la piedad popular. Cabe indicar que en el contexto del año jubilar a San Isidro Labrador, la diócesis de San Isidro los invita a participar en la elaboración del vestido para la Virgen de Los Ángeles. Los vestidos estarán presentes en la mixta de vestición que se realizará en la Basílica y serán todos bendecidos a los pies de la negrita. Los interesados pueden hacer llegar el vestido a las instalaciones de Radio Sinaí ubicadas contigo al Templo Católico en Barrio Corazón de Jesús en Daniel Flores antes del 22 de julio.